¿Cómo están mis amigos? El segundo teorema de Morgan dice que A negado por B negado es igual a A más B negado y aquí lo tenemos visualizado hemos construido con estas compuertas ese teorema y podemos ver o evidenciar que es tal cual la salida es la misma en cualquier combinación aquí me he apoyado de un contador digital que me entrega las entradas las combinaciones binarias de A y B que entran al primer circuito que es A negado por B negado y también entra al segundo circuito que es A más B negado y podemos observar que en cualquiera las combinaciones la salida es exactamente la misma bueno, recordemos que los teoremas de Morgan se desarrollaron o lo desarrolló de Morgan para poder simplificar un circuito a sólo compuertas LAN o sólo compuertas NOR eso hacía obviamente más fácil el desarrollo de los circuitos dado que era más fácil usar un solo tipo de compuertas que se está usando diferentes tipos de compuertas entonces en los ejercicios con el teorema de Morgan se pretende llevar toda una ecuación booleana a compuertas NAN o a compuertas NOR cualquiera de los dos casos aunque en la práctica se usaba más la compuerta NAN la 7400 por eso esa compuerta era muy popular y se fabricaba en grandes cantidades y ahí la importancia del teorema de Morgan no se les olvide suscribirse darle like, activar la campanita compartir, comentar, etc. hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!